Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos asistir a la primera Copa de Velocidad de Patinaje en la Dorada Caldas, organizada por el club Winnerscape. Bueno, yo que puedo comentar, el balance que tuvimos del día de ayer fue un balance muy positivo, ya que la gente se comportó de la mejor manera, nos hizo un clima muy espectacular, un sol bien bonito aquí en la Dorada Caldas, en el cual pudimos desempeñar todas, todas, todas las pruebas. Bueno, el club o la escuela Mambién de Puerto Salgar participamos con 56 deportistas, de los cuales obtuvimos más de 120 medallas destacadas entre primero, segundo y tercer puesto. Tanto así que fuimos la escuela campeona por puntos, nos dieron un trofeo por esta participación y también fuimos la escuela o club campeona del evento. Asistieron clubes de Herbeo Tolima, Villeta, Guaduas, clubes de La Dorada y dos clubes de Puerto Boyacá, que fueron Nueva Generación y Roca Escape. También quiero agradecer al organizador del evento, al señor David Granados, por tener en cuenta la escuela de Puerto Salgar y por su aporte que nos hizo a la escuela como patrocinador a toda la escuela. También quiero agradecer al señor Alfred Franco, de la ciudad de Bogotá, que fue uno de los patrocinadores del evento, tanto así que nos donó un casco para un niño de bajos recursos y pues quedamos muy contentos. También el evento tenía como final o remate así, por decirlo, la entrada a la piscina del cortijo totalmente gratis para el deportista. Entonces quiero destacar esto, ya que fue la primera vez que pasan ahora, que el valor de la inscripción incluye la entrada a este parque acuático.